Desde bien pequeña no ha parado de dibujar y pintar. Estudió en un ciclo formativo de grado superior de ilustración en la Escuela Masana de Barcelona. A los 16 años, Cinta Vidal entró como aprendiz esporádica en el taller de escenografía Castell Planas, donde a lo largo de los años, Josep Castell y Jordi Castells le enseñaron el oficio de pintar telones y amar la escenografía. Cinta trabajó como autónoma para varios clientes y poco a poco se ha ido dirigiendo al mundo de la pintura, creando sus propias obras. Ha expuesto cuadros en Barcelona, Los Ángeles, Hong Kong o Melbourne y actualmente tiene murales en Long Beach, Hong Kong, Barcelona, Honolulu o San Francisco, entre otros muchos lugares.